La calle en la estación del Metro Valera La calle en la estación del Metro Valera Ahí quedó una rana de mi corazón En la estación del Metro Valera Una bola de raza se la llevó Allí en la estación del Metro Valera Ahí quedó una rana de mi corazón Allí en la estación del Metro Valera Allí en la estación del Metro Valera Esos brazos arriba con el símbolo de Amor y Paz Amor y Paz para la barraza Valera Valera Y en la estación del Metro Valera Y en la estación del Metro Valera La campaña contra la violencia en Chilangolandia La campaña se llama Chilangolandia es mejor Y la ropa se llama Tierra de Llamas Y en la estación del Metro Valera Y en la estación del Metro Valera Y en la estación del Metro Valera Amamos el amor y no la guerra No podemos irme a ti Y nuestra tierra es muy bien 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 Y nuestra tierra es muy bien